Hoy nos acompaña una mujer 10, una leyenda que sigue paseando el nombre de España y en particular el de Madrid por campos internacionales. Hablar de Macarena Campomanes es hablar del golf español amateur en mayúsculas, pasado, presente y futuro del golf femenino. Más de 40 años contemplan a esta campeona compitiendo fuera y dentro de España con un palmarés impresionante. Entre otros triunfos destacar dos campeonatos del mundo por equipos en 1986 y en 1992. Tres veces campeona senior de Europa individual y vencedora del British Ladies Championship. Sus ganas de superación tanto dentro como fuera del campo la han llevado por un lado a formarse como persona a través de los valores del deporte y por otro a obtener triunfos desde muy joven. Una gloria nacional e internacional, un orgullo para el golf femenino madrileño. Con el último triunfo, campeona de Europa senior por tercera vez, se consolida como una de las jugadoras más laureadas del golf amateur femenino continental. Y así es Macarena Campomanes, la humilde campeona. Hola Macarena, pregunta obligada para todos nuestros aficionados. ¿Con qué edad empecé a jugar al golf? Empecé con 13 años. Mi tío abuelo, Luis Campomanes, construyó un campo de golf en Altea y nos trasladamos toda la familia de Madrid a vivir allí. Allí es donde inicié, en un campo de nueve hoyos, pequeñito, pero realmente cuando me empiezo a aficionar es cuando voy con el grupo de los jugadores de Valencia, con los campeonatos de Valencia, que empiezo con todos los amigos Ruy La Torre, los de Bid, todos los García Comín, con los que empecé a jugar los campeonatos de Levante. O sea que sí que hay tradición de golf en tu familia. Sí, ya no juega ninguno de mi familia. Bueno, mis padres ya fallecieron y de mis hermanos, que también eran bastante aficionados, no queda ya ninguno que haya seguido jugando. ¿Nunca pensaste en hacerte profesional del golf? Pensarlo sí lo pensé, pero realmente fue una etapa en la que empezaba a formar familia, me casé muy joven, no vi que realmente me atrayera mucho el hecho de viajar tanto con la maleta para arriba y para abajo. Cuando ya eres profesional te debes a un sponsor, tienes que cumplir un calendario, yo ya era madre. Te hemos escuchado varias veces que el amor por el golf no tiene límites, ¿o sí? Para mí no, para mí realmente no tiene límites. Cada vez me engancha más, cada vez disfruto más, cada vez lo tengo más dentro, me siento plena cuando estoy en un campo de golf. Juegue bien, juegue mal, sea el mejor campo, sea el peor campo, me apasiona. Tras haber sido miembro y presidenta del Comité Femenino de la Real Federación Española de Golf durante casi 27 años, ahora trabajas en el Departamento de Formación de los Futuros Técnicos Deportivos en Golf. ¿La enseñanza es igual de gratificante que la competición? Es una labor que me apasiona con Enrique Martín, director del departamento, y creo que estamos haciendo un gran trabajo importante porque España siempre ha tenido muy buenos jugadores y queremos que eso se mantenga así. Y la base es que se aprendan bien la técnica y se comprenda, ya no solo cómo se hace, por qué se hace y cómo tienes que trabajarla. ¿Cómo es tu día a día? Madrugo mucho, depende un poco de la temporada, pues primero hago la parte de preparación física, antes de venir a la oficina, después trabajo en el Departamento de Formación y después me escapó a entrenar, todo lo que puedo me escapó a entrenar. Uno de los aspectos de la práctica del golf que la gente desconoce es la importancia cada vez mayor que se le da a la preparación física. Cuéntanos algo de ese aspecto. Siempre me ha gustado complementar el golf con otros deportes o con correr o estar físicamente bien, pero no había incidido tanto en la parte técnica física hasta que justo después de ganar el British en Belfast, hace dos años, vi la necesidad porque empezaba un poco a notar que podían venir lesiones. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar con Aitor Quintana, mi preparador físico, al cual le debo mucho, e hicimos un planning, un trabajo que, bueno, pues al final está dando sus frutos. ¿Qué recuerdos tienes de la que fuera presidenta de la Real Federación Española de Golf, Emma Villaceros? Ella junto con Cristina Marsans, pues han sido mis pilares con los que yo me he reflejado y para mí toda admiración. Persona con mucha personalidad, muy fuerte, muy disciplinada, pero a la vez muy divertida, muy cariñosa, miles de anécdotas que te hacían sentir lo que te digo, que al final el amor que yo siento por este deporte se lo debo a lo que me han transmitido ellas. ¿Qué experiencia ha sido más gratificante para ti, como jugadora de los equipos nacionales o como capitana? Bueno, las dos partes han sido gratificantes. Sí es verdad que como capitana hemos conseguido durante una etapa bastante larga hechos increíbles porque hemos estado en lo más alto de nivel europeo, incluso mundial, durante muchos años. Sí es cierto que ahora como jugadora senior a nivel individual y a nivel de equipo ya lo siento más, pues yo creo porque a medida que vas cumpliendo años vas valorando todo mucho más. Supongo que no todo habrán sido alegrías. ¿Nos puedes contar algún recuerdo triste y otro alegre? Pues triste, por decir triste, porque para mí triste en golf ha habido pocos, quizás la medalla de plata del Mundial de Australia, que tuvimos ahí el oro y al final no lo conseguimos. Y alegre, pues quizás los dos campeonatos del mundo, del 86 y del 92, y los europeos senior que he ganado últimamente. Si volvieras a nacer, ¿volverías a escoger como deporte el golf? Sí, lo buscaría, vamos, sin duda, sin duda. ¿Qué les dirías a personas que nunca han probado el golf para que lo hicieran? Que lo practiquen, que no se lo pierdan, porque es un deporte que te da, aparte de muchos valores, te posibilita el jugar solo, en familia, con tu pareja, con amigos, es maravilloso. ¿Te queda algún título por conseguir? Sí, América, el US Open, lo tengo pendiente, que bueno, pues creo que he aprendido lección de cuando está ahora, en Canadá, jugando un match Europa contra Norteamérica, que quizás tengo que planificar ir con más tiempo, para aclimatarme mejor, sí. Y ya para finalizar, ¿es cierta la afirmación que el golf es el amor de tu vida? Cierto, el golf es el amor de mi vida.